Como alguien que en diciembre de 2022 no tenía dinero porque se lo quitaron todo, salió en libertad tras pagar 10 millones 300 mil quetzales. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y es que muchos medios hicieron ecos de que tras ocho años de prisión, Otto Pérez Molina recupera su libertad gracias a dos propiedades familiares. Si escuchaste bien, no fue él porque él no tiene dinero, sino que fue su familia. Y es que anoche salió de la prisión de Mariscal Zavala tras pagar los 10 millones 300 mil de caución económica. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pasas de me quitaron todo a fíjate que unos primos me prestaron las varas, bro? Solo guate, maje, solo fucking guate. Otito, u OPM, fue declarado culpable por los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita al ser parte de una red criminal que defraudó del Estado por lo menos 28 millones de quetzales. Se robó 28, pagó 10, como que algo no hace ahí la suma. Entonces, ¿cómo pagó esto? Pagó 300 mil en cash como medida sustitutiva en el caso cooptación del Estado del año pasado y unos familiares le otorgaron dos inmuebles para inscribirlos a favor del organismo judicial por 10 millones en el caso La Línea. Así que hago un llamado a todos mis primos que me den todos sus bienes inmuebles. Y esto me trae recuerdos de aquel júbilo que se vivía en las calles de 2015. ¿Se acuerdan? De aquel movimiento civil que tuvo eco mundial al derrocar a Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti, Sinibaldi, hizo al Cacif ponerse de rodillas y pedir perdón. ¿Y cómo explicamos ahora que ya liberaron a todos o casi todos? Y no se trata que renuncie tal o tal como ahora querían que se fuera Consuelo. Se trata más bien de cambiar las estructuras en donde dejan que este tipo de personajes se establezcan. Y no solo de quitar al peón. Hay que mover los cimientos, pero ya. Así que Sinibaldi está libre, Otto Pérez está libre, pero cantamos el himno con dignidad en la plaza. ¡Órale! Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, Dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!